Amigos, gran partida, partida de Halloween con Pollo Mon Pollo Mon Tenemos un vampiro allá Qué lindo, me entusiasmo, ¿eh? Le mandamos saludos a Pollo El hechicero que viene ahora dispuesto a hacerlo de él, ¿eh? Gerali, el aviador, que ha ganado Le dio un mate feo a Cuba, lo tiró para afuera Bueno, el mejor mate fue el que le dio Cuba Al Moustro, que mate horrible le dio Ah, el Cuba, ¿no? Sí, tenía un mate espantoso Viene el Emo que está calentando ahora Eso se va también, Gerali, gran partida, ¿eh? El aviador Un caballero, el hechicero Un amigo Si me ganás, se lo cobro Sí, se lo cobro después Igual le pasa la factura más tarde No puedo dudar Linterna Verde está afuera ¡Polla! Saludos para Larry, la mentroso Al jeque, el califa, el sultano, el imán y el visito Todos fans de Larry Linterna Verde sabemos que tiene fans en los barrios bajos Gitanín de los bosques verdes Emachi Arriaga, Ezequiel de Buenos Aires, Garcilaso Ramífero Ramífero, eso se va De los carpatos De los carpatos A la vieja repostera que tengo que decir en mi casa ¿A quién? A las viejas reposteras A las viejas reposteras Saludos a las viejas reposteras Saludos a las viejas reposteras Bueno, caballos ligados los dos, ¿eh? ¿Qué opinan Hemos de esto? ¿Está bien? Caballos ligados, se estila San Rocco Muy bien se la lee en el bronco Tiene muy buena mentira El aviador Avias Corpus Avias Corpus, si Eso se va Empezó a bajar, ¿eh? Buah Renovado el aviador Parece que le hicieron mantenimiento Eso se fue Y ese ca que lo vio Qué pena perder ese peón, ¿eh? Sí, cambiale hasta los huesitos Luchá por la tabloide Muy bien, Gerali Dos, cuatro, cinco peones Dos peones menos Parece que el hechicero Te encaja la pócima acá Te encaja la pócima acá Resista, Gerali Dos, cuatro, seis Dos peones menos, vamos Todas, todas sirven Mover cualquiera Todas, todas sirven Mover cualquiera No, no Bien jugado, bien jugado Esa se va La buena La buena La buena Esa buena No queda otra Qué mal ubicado que tenés él Que hay gente que no pierde Estaría bueno que les hiciera Pregunta Luche, luche, aviador Luche No permita que entre nada Esa pregunta Se responde sobre la fecha Cuando cobre más importancia Podría haber un presidente Está bravo esto Esa fue la pilaria Se nos va, se nos va Se nos va Se nos va el aviador En una gran partida Luchando hasta el final Con gran empuje Ganó bien el hechicero ¿Quién viene? Nemo volvió, eh Ahora sí, volvió Nemo Un muchacho que estudia Le hemos visto hacer partidas duras Veremos qué hace acá Igual no me considero suficientemente informado Mejoré el rendimiento un poco Mejoró, mejoró, mejoró El aviador está jugando cada vez más rápido Jugó rápido Jugó rápido Jugó rápido ¿Eh? Sabía tiempo, ¿no? Puede ser el fin de la política Puede ser el fin del mundo si linterna está acá Saludos para Portland Vos leíste linterna Portland Leíte linterna verde Verde por los hongos No, no, no Y el moho En el psiquiátrico no había ese tipo de libros No, en el psiquiátrico Había... ¿Sabés qué libros quiere hacer linterna? Los libros de dos hojas, dice Los libros... Dos hojas De dos hojas con los títulos No sé qué le va a poner adentro Y dice... Los libros de ultratumba Yo sé La edición del libro de... 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 Me descuidé y me... Se vacunó el aviador Va con un regalo Va con un regalo Es el libro más regalo Libro más regalo Es un kit Es un kit Es un kit Es un kit Muy bien, muy bien, muy bien Está bien Estás con idea Partida trancada Tiene que tener ideas seriosas ¿Qué te tiene que pasar por una colección de revistas para todos los sitios? De... Ni con Doritos podes leer bol interna ah, ni Condorito Condorito no le entendí nunca yo estaba un enfermo si no entiendes Condorito te podrás imaginar lo que es el libro de física es muy salada la posición ¿qué es eso? me como esta me como la otra y me la como toda ah si? bueno Cuba, nosotros no queríamos hablar tanto ustedes, grandes declaraciones esta esta y la otra un clavo un clavo saca otro clavo y esta y la otra el hechicero viste que juega con temple dale la del coronavirus hechicero ese huele el coronavirus ah si quisiéramos saber soy cubano a conversar esa? esa es la de Condorito el viajador viajesi tu en en Uruguay el mejor en Arabia Saudita en donde va a estar Uruguay en Asia Emiratos Árabes Emiratos Árabes unidos le mandamos saludos a Geck al califa al sultán el imán el vizir todos de los emiratos fan de Larry Larry Phil tremendo viaje hoy paso tener 40 kilómetros en la zona de 2000 kilómetros el mejor viaje de mi vida te digo más este con el Airbus 380 ¿no? el avión este avión muy grande del mundo si hubiera hubiera estado bien que llevaras a linterna verde en el equipaje y lo tiras para abajo a 10.000 pies por suerte tomar el Airbus 380 impresionante es un crucero el Airbus 380 el avión más grande del mundo el más confortable el más silencioso doble cabina de punta de la nariz al ala no no impresionante muy bien muy bien aviadores es un lujo yo te dije que es como Howard Hughes Emirates Emiratos es una flight Emirates es la 5 de lujo de lujo y acá está en clase en clase económica o sea en clase económica como ejecutiva cualquier europeo para un nivel sabes que fue linterna viajar en una caja tu no sabes de eso si tu nunca has viajado como que no linterna viaja en clase clase caja se mete en una caja mirá se comió ah bueno pero cayó mamá dos por uno mamá por las dos torres vos sabes que ahora es tan distanciado hay que después se come el caballo y le queda dos alfiles contra alfiles y damas dos alfiles y torres contra alfiles y damas bueno encima acá impresionante algo se fue es un crucero bueno wizard estás mejor eh estoy mejor y donde con esos pinchos podes hacer un estrago acá esos pinchos son siniestros esos pinchos son abominables ojo y esta y eso que hace nada mirá un toque toquecito a mamá solo para ver a donde va y acá va con la finca y el bueno y acá se acabó todo comida se acabó todo acá no hay nada no dale la torre y ahora es la torre sigue comiendo no 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 pero es un glotón no ha parado de no mijo no no papi no 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 dale dale con la del corona con la del coronavirus con la del coronavirus acá se terminó todo esto es todo para el pinche pandeta esto es todo esto es todo se nos queda el 10-0 qué lástima qué partida y no le da hack qué no 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 mira que se frota cuba un peón un peón ya tiene tabla ahí la dura es la dura vas a bailar con la cumana acá mirá Vemos Sodoma y Salo, dale. ¿Sodoma y Salo? ¿Te hablas? ¿Salen dos? Salen dos, mirá. Salen dos por repetición. Qué gran partida. Te dije que estaba bien acá. Muy bien, Hechicero. Muy bien Nemo acá también. Antes de eso, antes de eso. Se mete en todo. El monstruo explicando. Acá estaba la torre. Sí, que dieras acá aquí. Acá bien peón. Acá, no. Acá, antes de mover el alfil acá. No, le daba jaque. Sí, pero se va. Jaque. ¿Y qué hace? Exacto. Entonces tenía que venir para acá y le cambiaban la dama. Era bien sencillo como eso.